ah y esta pieza de esta pota de cuando está desde cuando es esta pota esto tiene varios esto de aquí suelta una bacteria ya el huevo no puede tenerlo así esta harina básicamente nos ayuda para ligar es el momento señorita no es para limpiar la cocina está bien pero ahí está mugre que te va a ayudar a limpiar si lo estás asustando más